¡Fuerte los aplausos señoras y señores para Jessy Sarmiento! ¡Gracias Lima por mi gran concierto y a ti, Canto Andino Internacional! ¡Con mucha alegría y con mucho orgullo! ¡Desde Ayacucho! ¡Tierra de trovadores y dueños! ¡La ciudad de las iglesias! ¡Y aquí está! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Sí, señor! Yo no sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado ¿Por qué me habrás dejado? ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! Solo sé que yo te amaba Por las noches te soñaba Luego, luego te lloraba, mi querés ¡No llores, no llores! Lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti ¡Eso! ¡Y lloro! ¡Sufro! Al estar sin ti, vida mía Yo no sé qué habrá pasado ¿Qué habrá sucedido? ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! 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 ¡Pasito, pasito! ¡Eh! 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 ¡Pasito van a ver esa guitarrita! ¡Eh! 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 ¡Eh Y espero por ti, por ti y sufro sin ti Y lloro por ti, por ti y muero sin ti Y espero por ti, por ti y sufro sin ti, mi amor Una puertecita, otra puertecita, una puertecita ¡Eso! ¡Otrita más! ¡Tale duro! ¡Roni corazón! ¡Para tus orgullosos padres! Ahí está el señor Zenón Sarmiento La señora Doris Arias ¡Que zapatee! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Ahí! Y gracias por la chelita A mi madrina Lizeth y a los canampa Nos vamos al fray San Francisco ¿Dónde está la cervecita? A ver ¿Dónde está la cervecita? ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias Perú La elegida y suavecita Jessy Sarmiento